Hola a todas, les habla Ana Hernández y el día de hoy llegamos al día número 15 de nuestro proyecto Viviendo a Plenitud Mi Mejor Año. Increíblemente ya llevamos dos semanas trabajando nuestro interior para lograr así tener una vida muchísimo mejor. El día de hoy el ejercicio número 15 es soltar todo lo que roba la paz. Así es, sal de todo lo que roba tu paz y soltar yo entiendo que es una de las cosas muy difíciles porque así como nos aferramos a cosas materiales muchas veces también nos aferramos a personas, situaciones, historias que claramente ya no nos benefician, nos hacen daño. Pero lo que pasa es que a veces nos podemos hacer adictos a lo que esa persona o esa historia representa en nuestras vidas, que nos hace sentir. A veces esas historias o esa persona es la única cosa que tenemos como identificación y por eso nos aferramos a ellos aunque no sea beneficioso. Por eso el día de hoy es soltar, soltar y soltar. Te pregunto ¿a quién o a qué necesitas o debes dejar ir? ¿A quién? La tarea es escribir en tu journal o en una hoja de papel, perdón, separada, el nombre de la persona o la situación que debes dejar ir y escribir las razones por la cual tú entiendes debes soltar ya sea la persona o la situación. Entonces una vez haya escrito el nombre o nombrado la situación y escrito las razones por la cual tú entiendes debes, es tiempo de soltar, quema el papel. Quémalo y mientras lo quema, repite el nombre de la persona o de la situación mientras dice te agradezco el haber estado en mi vida pero es tiempo de que salgas de mi corazón y de mi entorno. Repite esto mientras el papel se queme. Si no lo puedes quemar, no importa. No, no es el fuego lo que hace el trabajo. Es la acción. Si no lo puedes quemar, simplemente pártelo en pedacito, mucho pedacito, mucho pedacito y di lo mismo. Fulano de tal o equis situación, te agradezco que haya estado en mi vida pero es hora de que te vayas de mi corazón y de mi entorno. ¿Por qué debemos de agradecer? Porque todo lo que nos pasa, bien o mal, pasa por una razón. Lo que pasa es que muchas veces nos enfocamos en el dolor, en el dolor causado y no nos damos el tiempo ni la oportunidad para ver qué vino a enseñarnos ese dolor. Porque les aseguro que todo lo que nos pasa es por algo, es para enseñarnos algo. Y cuando ya aprendes la lección, entonces dejas ir. Y aunque no te hayas detenido a ver cuál fue la lección de esa persona o de esa situación, hoy la vamos a dejar ir para que ya no nos cause más sufrimientos ni para que seamos presos de esos sentimientos. Así que el día de hoy, sal, 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 sal de todo lo que robe tu paz. Nos vemos mañana con el día número 16. Les recuerdo que tienen que estar escribiendo también en su journal o diario tres cosas por las que están agradecidos cada día y además en el sticky notes, el momento que le hizo feliz ese día y ponerlo en su jarra de la felicidad o jarra de bendiciones o jarra de agradecimiento. No sé cómo les habrán llamado. Me encantaría ver fotos si ustedes hicieron su jarra para que así compartan conmigo. También les recuerdo que el último día es el día 21, obviamente, pero el 22 de enero vamos a hacer un Facebook Live. Voy a hacer un Facebook Live posiblemente a las 7 y media de la noche para contestar todas sus preguntas y así me encantaría saber cómo les fue, cómo, qué aprendieron, etcétera, etcétera. Pero ya eso será el 22 de enero. Nos vemos mañana. Suelta, suelta, suelta. Todo lo que robe tu paz. Suéltame una lucha. Suelta, suelta, suelta.